Y bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos en nuestra interna algunas dificultades y las propuestas que estarían por fuera de lo que es el sector, tampoco estarían llevando votos para que se logren los 50 que se necesitarían para votar este proyecto, lo cual para mí es una pena. ¿Qué le hace pensar que luego de las elecciones de mayo se puedan conseguir los votos? Cuando se habla que dentro de la propia interna del Frente Amplio hay gente que no está dispuesta a acompañar el proyecto. Bueno, pero pienso que saliendo un poco de la interna nos demos algunos días para analizarlo y bueno, si realmente no hay posibilidades lo estaríamos archivando.